Yo le quiero mostrar acá un poco lo que está, cómo está estructurada esta nomenclatura, esta lista de mercancías. Esta lista de mercancías se llama Sistema Harmonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Ese es el organismo que le dije, la OMA, Organización Mundial de Aduanas. ¿No? Su verdadero nombre, porque en el mercado internacional, en el comercio, en el mundo, siempre tratamos de ponerle nombres para que sean más atractivos. Su nombre verdadero de esta organización es Consejo de Cooperación Aduanera. Pero, para un poco estar en la línea de las organizaciones internacionales, se convino en ponerle Organización Mundial de Aduanas. ¿Qué cosa hace? Convoca a todos los países. Perú también fue convocado. Convoca a todos los países. Le dice, señores, ¿a quién convoca? A las aduanas, a los productores, a los importadores, a todo aquel que tenga interés que la mercancía que tiene pueda estar en esa lista. Pero le dice, ¿sabe qué? Para que esté en esta lista, tiene que tener un movimiento de 100 millones de dólares. Si no tiene eso, lo lamento. No va a estar en la lista. Ojo, no va a estar en la lista de una manera específica. Si va a estar en un término genérico. Y el genérico en la nomenclatura, ¿cómo se llama? Los demás. ¿Ustedes han escuchado hablar alguna vez de los demás? Los demás es un código que dice los demás. ¿Los demás qué? Los demás, por ejemplo, los demás productos vegetales para la alimentación humana. Los demás productos vegetales para la producción, para la alimentación animal. Entonces, esto, tenemos la siguiente estructura. Secciones. ¿No? A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya salió todo. Secciones. Capítulos. Partidas. Subpartidas. Notas legales y reglas generales. Esta forma de agrupación que tiene esta nomenclatura trata de ubicar a los productos de una manera más o menos que me permita tener... A ver, algo... O sea, acá se se maneja la computadora, ¿eh? No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Disculpen ustedes, pero a veces suelen suceder estas cosas. A ver, nuevamente retrocedo acá. A ver, ahí está. Ahí va cayendo. Secciones, capítulos, partidas, subpartidas, notas legales y reglas generales de interpretación. ¿Qué significa esto? ¿No? ¿Qué? Vamos a verlo con más detalle mejor. Hay secciones que tienen normalmente capítulos. Todas las secciones están divididas en capítulos. Hasta ahí solamente es información que puede estar un producto. ¿No? Por ejemplo, la sección 1. Animales vivos, producto del reino animal. Capítulo 1. Animales vivos. Y los animales que no están vivos, no están en el capítulo 1, están en otro capítulo. Entonces, el texto, el título, perdón, de la sección 1 dice animales vivos y productos del reino animal. Entonces, acá se agrupan todos esos productos, ¿no? Entonces, y luego dice acá. ¿Qué dice acá? En esta sección, cualquier referencia a un género o a una especie determinada de un animal, se aplica también, salvo disposiciones en contrario, a los animales jóvenes de ese género y de esa especie. ¿Qué está queriendo decir? Si yo encuentro un texto de partida que dice caballos y viene una yegua, ¿podría estar ahí? Por supuesto que sí, porque lo que acabo de leer me dice, oiga, no hay problema con el tema del género. Lo que pasa es que siempre se han puesto así, caballo primero, o los nombres masculinos y después los femeninos. Vaya usted a saber por qué lo han puesto así, pero así está, en la nomenclatura. Después, vamos a encontrar reglas generales, lógicamente esas reglas habría que leerlas, yo les recomendaría que vean esto en su portal que luego también les voy a dar esa información. Así sería, si abrimos el documento vamos a encontrar esto, fíjense, caballos, asnos, mulos y burdéganos, animales vivos de la especie bovina, animales vivos de la especie porcina, animales vivos de la especie bovina o caprina. Y así se va dividiendo. Y luego, si nosotros agarramos y borramos todo esto, a esto se le llama partida. Esa es partida. Es un código de cuatro cifras que hay que saber dónde ubicarla, digamos, ubicar de acuerdo al producto que yo tengo. ¿Ok? Entonces, esto, por ejemplo, es un código de cuatro cifras, número de capítulo, número de orden, designación específica o genérica y que me está señalando justamente una partida. Por ejemplo, cuando yo digo, este producto está en la quince cero tres. Así, quince cero tres. Ah, está en el capítulo quince. ¿Y qué cosa es en el capítulo quince? A ver, vamos a ver. Según la lista, en el capítulo quince están las grasas y aceites animales. Sí, pero en la quince cero dos. Ah, ya se hace una partida. Entonces, me voy al capítulo quince y busco la quince cero dos y me dice, quince cero dos, grasa de animales de la especie bovina, ovina, de la especie bovina, ovina o caprina. Es decir, no, no me está hablando de otro tipo de animal. Entonces, la nomenclatura lo que trata es de ir ubicando los productos en toda la nomenclatura. Que no, acá pongo unos ejemplos, lean esto. Lean eso. Es interesante esa lectura. No lleva más de diez segundos. La lectura visual es rapidísima. Papel y cartón, craft, sin estucar ni recubrir en bovinas, rollos o en hojas, excepto lo de las partidas cuarenta y ocho cero dos o cuarenta y ocho cero tres. ¿Saben lo que es el craft? El papel craft. ¿No es cierto? Creo que hemos visto alguna vez el papel craft. Ese papel que se vive para envolver muchas veces, ¿no? Empaquetar cosas. Craft es una palabra alemana que significa duro, fuerte, resistente. Hasta ahí voy entendiendo. Es un papel y cartón resistente, sin estucar. ¿Saben lo que es estucar? El estucado es colocar sobre una superficie otro elemento para darle una mejor presentación. Entonces, hay cartones, por ejemplo, cuando nos dan nuestro diploma, normalmente los diplomas, ahora lo entregan allá en hoja de A4, en papel bon, creo que lo entregan ahora. Antes no, pues te dan tu cartoncito y la parte de atrás del cartón era un color así, era un color ruboso. En cambio, en cambio, en la parte de atrás delante era mucho más finito y más blanco. ¿Cierto? Eso más blanco no era otra cosa que haberle echado un producto como yeso, encimita, llamado caolín. Eso es justamente estucar. Por lo tanto, esta 4804 dice que no se ha estucado. Ah, debe venir sin eso. ¿Qué más? Ni recubrir, que dice que no debe de nada. De pronto una láminita y plástico, no. En bobinas, entre paréntesis y rollo, ya me explicó qué cosa es una bobina, es un rollo. O en hojas. Ojo, pero que estos productos no sirvan para fines gráficos y ni sirvan para uso doméstico, higiene o tocador. Fíjense, el texto de una partida, todo lo que me está diciendo que puede estar ese producto ahí. ¿No? Y así podemos seguir hablando ya de otro elemento que tiene la nomenclatura, que es la subpartida. Habíamos visto secciones, capítulos, partidas y más abajo, subpartidas. Una subpartida sale de una partida, la cual es desdoblada. Esta partecita es importante porque cuando ya entre ya para explicarles cómo se fabrica, van a ver, es que es muy interesante. El desdoblamiento. Desdoblamiento. Finalmente, una subpartida a nivel internacional son seis cifras. Por favor, ténganlo presente. Toda negociación que se hace a nivel de países siempre se hace a nivel de seis cifras. Porque el código que tiene Perú, ¿de cuántas cifras es? ¿Alguien sabe cuántas cifras son de Perú? Son diez. Y yo estoy hablando acá de seis. Por lo tanto, hay cuatro más. Esos cuatro más, ¿de dónde salió? También es bien fácil. Dos salieron de la comunidad andina y dos salieron del Perú. Yo no puedo negociar, pues, con Bolivia. Diez cifras, son mías. No. Yo voy a negociar a nivel de, como Bolivia pertenece a la comunidad andina, ¿con cuántos códigos podría negociar con él? A ver, ¿cuatro? ¿Seis? Ocho. ¿Por qué? Porque la comunidad andina trabaja con ocho. ¿No es cierto? Entonces, son cosas que ya son acuerdos que se han tomado a nivel regional, a nivel nacional. A nivel internacional, que es la parte que nos interesa en este momento, son seis cifras. Y acá vamos a tener que estas seis cifras tienen una serie de denominaciones. Subpartidas cerradas, subpartidas de primer nivel, subpartidas de segundo nivel. Este comentario que le hago es para que tengan una idea de que, ¿alguna vez van a escuchar eso? Que les sea familiar, que están hablando de códigos que han sido desdoblados. Hay subpartidas que no se han desdoblado. Bien fácil. Cuando no se desdobla una partida, como una partida, ¿cuánto tiene? Cuatro. Cuando se desdobla se aumentan dos. Son seis. ¿Qué pasa cuando esa partida no se desdobla? Como la nomenclatura exige que sean seis cifras, le van a poner dos ceros. Cuando lo desdobla de primer nivel, la primera vez que se desdobla una partida, van a ser decenas. Diez, veinte, treinta, hasta noventa. Pero si yo necesito que esa subpartida de primer nivel tenga más información, entonces voy a desdoblar el diez o el veinte o el noventa. Por ejemplo, si yo voy a desdoblar el cuarenta, ¿cómo sería? Cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres, hasta cuarenta y nueve. Entonces, esas cositas, lógicamente que es una teoría un poquito pesada, pero acá lo vamos a mostrar como ejemplos. Entonces, vean, vean por favor esos ejemplos, léanlo también. Ok. En la primera, cincuenta y seis, cero, cinco, punto cero, cero. Es una subpartida que no ha sido necesario desdoblarlo. Es una subpartida cerrada. La ochenta y cinco, doce, punto diez. Ah, es una subpartida que se ha desdoblado a nivel de primer, digamos, de primer nivel. Porque tiene una decena, diez. Tiene un guión. Ah, caramba, no me había dicho el guión. Sí, también se le añade un guioncito. Es una subpartida de primer nivel. ¿Qué dice ahí? Aparatos de alumbrado, señalización visual de los tipos utilizados en bicicleta. Ah, caramba. La otra es la ochenta y cuatro, setenta y seis, punto veintiuno. Veintiuno. Ya no es una decena. Salió de una decena del veinte. Pero ya es veintiuno. Entonces, significa que es una subpartida de primer nivel que se ha desdoblado en una subpartida de segundo nivel. Y lo pueden ver ahí que no es decena, uno, dos, tiene dos guioncitos. ¿Para qué me sirve todo esto? Justamente me sirve para estar seguro del producto que voy a clasificar. ¿Ok? Las mercancías en la nomenclatura se han agrupado. Por la materia, por el uso principalmente. ¿No? Por la materia principalmente, por el uso. Cuando yo le digo, yo pregunto, a ver, no sé si alguien de ustedes me puede ayudar. ¿Qué piensan exportar? A ver, quiero que alguien, no sé si tienen micro, por favor, pueden ayudar con el micro. ¿Alguien que está exportando ya o el producto que está, que habrá acá la señorita? A ver, ¿nos escucha? Buenas tardes. Artesanía peruana. Exportando. Artesanía peruana. ¿Qué decía exportar peruana? Artesanía peruana. Artesanía. La pregunta, es muy bien que lo haya preguntado o haya dicho, porque la palabra artesanía no es mercancía. ¿Qué cosa es artesanía? Bolsos, chullos. Ah, un bolso es otra cosa. Que la bolsa lo haga de una manera artesana, ese es otro tema. ¿Ok? La artesanía no existe como mercancía. Por si acaso. Si alguien le ha dicho que es una mercancía, no. La artesanía es una agrupación de productos que se hacen manualmente, etcétera, etcétera. ¿Ok? Una vez quisieron poner la nomenclatura artesanía. Y dije, ¿cómo lo distingo? ¿Cómo sé que ese bolso ha sido hecho a mano o ha sido hecho a máquina? Es decir, bastante complicado. Inclusive, yo me enteré que en Cusco vendía una serie de artesanías hechas en China. Sí. Y dije, ¿qué pasó? Lógico, pues, este sale baratísimo. Es baratísimo. Entonces, todas esas cosas, me hablas de bolso. Entonces, ¿un bolso, bolso de qué material? De lana. ¿De qué? Lana. Lana. Lana peinada. ¿En qué estado está la lana? Normal. Colorida, normal. ¿Perdón? Lana normal, colorida. Perdón, perdón. Colorida. De colores. De colores. No, no, no. ¿Peinado? No. ¿Sabe que está peinado o no está peinada la lana? Para poder hacer el hilado. Es decir, esas cosas son muy importantes saber al momento de poder clasificar un producto. Con esas cosas se van a tropezar al momento de hacer una exportación. Si la partida que ustedes ofrezcan al momento de un despacho, de una exportación, no es la correcta, después vienen los inconvenientes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si es así, ese producto es un producto de origen animal. ¿Cierto? Sí. Ese producto, ese de origen animal se ha hecho un bolso. Y lógicamente por tejido, ¿no es cierto? Y si es por tejido, entonces vamos a ver qué tipo de tejido es. ¿Trama y urdimbre o de punto? ¿Cómo? ¿Trama y urdimbre o de punto? De punto. De punto. De punto, ya. Que es decir, que ha sido hecho con palitos o con una máquina lineal, ¿no es cierto? Ese de punto. Perfecto. Entonces, eso hay una partida determinada. Entonces, yo digo esto como tiene una procedencia animal, va a estar en el primer grupo. Y en ese primer grupo lo voy a ubicar y lo voy a clasificar. Entonces, eso es importante que ya sepamos. Entonces, por la materia, la nomenclatura tiene una serie, como hablamos de la sección 1, la sección 21, del capítulo 1 al capítulo 97, voy a encontrar que por la materia voy a encontrar una gran cantidad de productos. De la sección 1 a la sección 15. Y los productos animales están, y más aún, los textiles están en la sección 11. Pero también tengo por ahí un capítulo donde están los llamados bolsos, que es el capítulo 42, que también es otro lugar que hay que ponerse a buscar dónde podría estar ese producto. Entonces, ya, pero ya tengo por lo menos dos lugares donde ponerme a estudiar. No voy a buscar en otro sitio. ¿Ok? Por el uso, justamente lo que me queda, el capítulo 83 al capítulo, justamente, 97. Entonces, esto va a ser muy interesante. Otro tema, fíjense. Quiero que vean este cuadro. Observen. La maca. No, parece un rabanito. En la parte de arriba está la maca fresca. Lo saqué. Ahí está la maca. ¿Qué puedo hacer con ella? Secarla. Hacer polvo o un extracto. Ponerla, pues, en pastillas o cápsulas. O hacer caramelos. O hacer galletas. O hacer bebidas. Y tú des maca. ¿Ok? La nomenclatura, cuando los productos sufren una serie de procesos, una manipulación del producto, le va a dar códigos diferentes. Fíjense. Esos son los diferentes códigos que va a recibir este producto. ¿Alguien podría decirme, rápidamente, cuál es el país que exporta más maca? China. ¿Produce maca China? Fíjense. Países que no producen un bien son los primeros en exportar ese bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, no basta con ser, estar lleno de cosas y que otros los exporten, ¿no? ¿Quién es el principal fabricante de chocolate? ¿Alguien sabe? Suiza. Acá, lamentablemente, nosotros teníamos un producto sublime. No estoy haciéndole propaganda sublime, pero el sublime, Dios mío, mucha gente venía al extranjero, se compraba su caja de sublime y se lo llevaba. Porque era chocolate. Porque era chocolate. Hoy día el sublime no es chocolate, pues. Es sabor a chocolate. Que es muy diferente. Si quieren comer un buen chocolate, cómprense un suizo. Y van a probar un buen chocolate. O tienen que irse a la selva. O ya han salido, ya hay una alemana que ha empezado a trabajar acá, que es esposa de... Sí, que cocina bonito, cocina rico. De Gastón. No, la chica, no me acuerdo su nombre. Astrid, Astrid creo que es. Está haciendo unos trabajos muy interesantes con el chocolate, ¿no? Tenemos un buen chocolate, pero no lo producimos como tal. Es decir, no lo vendemos como tal todavía. Estamos en ese trabajo. Entonces, ¿cómo se logra? A través de la exportación. Hacernos conocidos que tenemos productos de calidad. Suiza no tiene ni un gramo de cacao. Y, sin embargo, produce los mejores chocolates. Si nos volvemos a reflexionar, significa que no necesitas tener el insumo para ser un gran productor. Si no, eso, ¿no? Trabajarlo. Bastante. Entonces, yo creo que eso es importante. Cuando me puse a buscar lo demás, que efectivamente me salió de China, me salió de Estados Unidos. Me salió en otros países. Pero bueno, así es. Muy bien. Vamos a hacer algo que va a ser muy interesante para todos nosotros. Ver esta parte de acá. Y una vez lo vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Por aquí está. ¿Dónde te has metido? Dios mío. Acá está. Imaginemos, por un momento, y esto va a ser válido, muy importante, que en la nomenclatura, por ejemplo, la pimienta del género piper, fruto de los géneros caxicón o pimienta, ojo, dice pimienta, ¿no? Dice pimienta, ¿cierto? No es un arroz. Es la, ustedes saben, eso lo comemos nosotros, la llamada páprica. La páprica es una pimienta, ¿no? Perú produce. Yo tengo un amigo que produce, que es un lado larguito, muy agradable. Termina de hacer el producto, inmediatamente ya está exportado, ya ni siquiera lo recoge, viene y se lo lleva. Entonces, este producto, que a nivel mundial tiene un gran negocio, tiene un código, la 0904. Pero, ¿qué pasa? Que acá tiene dos elementos, pimienta y la pimenta. Entre el pimiento y la pimenta son dos cosas diferentes. Si ustedes ven los dibujitos de abajo o la fotografía de abajo, todos conocemos lo que es la pimienta. Todos lo conocemos. Y el pimiento, la pimenta o la pimenta, no es otra cosa que el pimentón. Que lo presento en polvo, lo presento en diferentes formas. ¿Para qué? Que sirven para dar color a las cosas. Se usa mucho, mucho para lo que es cosmético, para damas. Se usa mucho eso, pero también para las comidas, lógicamente. Entonces, ¿qué sucede? Que los productores de estos 12 productos, que son diferentes, el que produce pimienta no produce pimentón, y el que hace pimentón no produce pimienta, quieren tenerlos separados. ¿Qué cosa han hecho? Han separado los dos grupos. Fíjense. Grupo pimienta y grupo pimienta. A esto le han dado un código. ¿Qué código? 090410, 090420. Ahí está. Es una subpartida de primer nivel. Listo. Pero los señores de la pimienta dijeron, pero yo también lo vendo de esta forma, sin triturar ni pulverizar, y también lo vendo triturado pulverizado. Por favor, denme un código para eso. En ese caso, lo que se ha hecho es agarrar el grupo 10, en este caso es el 090410, el 10 lo he convertido en 11 y 12. En 11 y 12. Por lo tanto, si he hecho este desdoblamiento, fíjense que es un detalle importante, la 090410 tiene que desaparecer, porque lógicamente esto es una subpartida de segundo nivel, y la de primer nivel tiene que desaparecer. ¿Cuál? El código. Fíjense. Ya no está. Y así como se van haciendo los códigos en la nomenclatura. ¿No? Que no es otra cosa que un ordenamiento. Y repito, el ordenamiento lo hacen ellos. Y como quizás, para un poco tener un mejor entendimiento, cuando uno hace una clasificación, sucede lo siguiente. Ustedes, estoy totalmente seguro que en casa tiene un espacio que les pertenece. Ustedes tienen sus cosas, su orden, el orden como ustedes lo pueden guardar, pueden guardar sus cosas. Pero finalmente, ¿no? ¿Qué pasa cuando de pronto pasa la mamá, pasa el papá y dice, ese desorden? Y un día a la mamá se le ocurre ordenar todo. Me imagino que le ha pasado alguna vez. ¿Qué pasó? ¿Pueden encontrar sus cosas? Porque otra persona lo hizo. Entonces, una nomenclatura ha sido hecha por otras personas. Entonces, para buscarlo, yo necesito saber cómo está ordenado eso. Ese es el gran trabajo. ¿Ok? Y ese gran trabajo, pues, demanda mucha, mucha, mucho conocimiento acerca de las mercancías. ¿Ok? Entonces, la nomenclatura no es otra cosa que una forma de buscar mi producto en una lista de mercancías. Y, lógicamente, esta lista de mercancías va a tener diferentes, ¿no? Diferentes formas de presentación que me va a llevar, pues, a buscar. Yo tengo por acá, por ejemplo, un cuadro que es bastante interesante también, que nos puede ayudar en algo, en explicar todo este asunto. Fíjense. ¿Alguien ha conocido estos productos? A ver. ¿El primer producto lo conocen o no? Muchos de acá ni siquiera lo han visto. A ver, algunas personas que sí me pueden ayudar. ¿Cómo se llamaba ese producto? ¿Ah? Es una grabadora de qué? De video. ¿Qué? Esa es la primera máquina reproductora de video. Era una cosota que pesaba, que había que verlo entre dos. ¿No? Entonces, ese petascán y tanta cosa, hoy día ya no se usa. Acá al costadito hay otro producto. Una máquina para filmar película. película. Era una película, uno tenía que comprar el rollo, el rollo duraba cinco minutos. Solamente podía grabar cinco minutos. Y mandarlo a revelar al extranjero. Es terrible. ¿Esto lo conocen? ¿Lo tienen en casa todavía? ¿Sí? ¿A ver quién dijo sí? Esto, por ejemplo, es un invento de Newton. ¿No es cierto? Ese señor quiso hacer, pues, un trabajo bastante interesante, se basó en el fuego, por eso que se llama de incandescencia. Es decir, se quema, pero no quema. Es decir, no se llega a quemar totalmente. Entonces, es un filamento que cuando ingresa la electricidad se pone al rojo vivo, pero no se prende. ¿Por qué? Porque está en un envase de vidrio y ese envase de vidrio no tiene oxígeno. Está al vacío. Para que haya fuego necesito oxígeno. ¿Alguna vez se les ha aprendido en casa el balón de gas y ha empezado a salir fuego de la parte donde se coloca? Si alguna vez pasa eso, no tengan miedo. Inmediatamente agarren un trapo, mójenlo, pónganlo encima. Resuelve el problema. ¿Por qué? Porque le quitaron el aire y ya no hay fuego. Son tres elementos para que haya fuego. El más importante es el aire. Eso está en primeros auxilios. en primeros auxilios en una casa. Estos focos de incandescencia los hemos usado durante muchos años. Muchas, muchas décadas. Era la que consumía demasiada electricidad. El 20% de todo ese uso de electricidad solamente era para lo que era iluminación. El otro 80% para qué era? Calor. Simplemente daba calor. 80% de calor y 20% de luz. Hasta que apareció, ¿qué cosa apareció? El fluorescente. Apareció el fluorescente el gran desastre. El fluorescente sí que nos ha valorado la vista. Además que tiene elementos que son dañinos para la salud. Pero dijeron, no, vamos a presentarlo de otra forma. ¿Cómo la presentaron? Enroscada. ¿Y cómo le llamaron? Le llamaron, este, a ver, ¿cómo le llaman a los chiquitos? Ahorradores. No sé dónde sacaron eso. Sí, lo mismo. Lo mismo. Lo que pasa que en vez de poner, tener balasto, porque acuérdense, yo necesitaba comprarme una parte metálica para colocar mi fluorescente, tenía que poner unos conectores, un arrancador y tenía que poner un balasto, que era una cosa así pesada. Todo un lío para instalar mi fluorescente. Hoy día simplemente me compro el aparatito, lo enrosco y está. ¿Por qué? Porque toda la parte, si ustedes ven esos focos, una parte blanca, que es como cerámica, ahí están todos los elementos. Esa es una ventaja, pero finalmente los efectos de esa luz no son muy buenos. Hoy día apareció otra cosa. ¿Cuál es esa? Es el popular ley. Eso va a... Está revolucionando ya en otros países. Acá todavía no está llegando al precio que debe ser. Acá viene muy caro, demasiado caro. Y luego, sí conocen esto, ¿no? Una impresora, una copiadora y un escáner. Yo he tenido así en casa tres cosas. Dios mío, ocupándome espacio. Hoy día tenemos un solo producto que hace todo eso. Y así va a fax. Es decir, la tecnología va avanzando y va creándose productos multifuncionales. Hoy día es lo multifuncional. El teléfono no sé por qué se sigue llamando teléfono. Dios mío, tiene internet, tiene para tomar fotos, tiene para grabar información, tiene para mandar mensajes, tiene para hacer mil cosas. ¿No? Y lo tenemos en un aparatito, alguno más grande, otro más pequeño, marcas así, marcas así. pero finalmente cada vez la multifuncionalidad y también el tener algunas cosas más pequeñas, aunque a veces algunos quieren tener unas cosotas, ¿no? Por ejemplo, los tablets. Hay unos tablets que son inmensos, que son preciosos, digamos, en cuanto a imagen. Entonces, fíjense la tecnología en lo que ha producido. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dios mío, ¿qué estoy haciendo? No he movido nada. A ver, que me ayuden, por favor. No sé qué ha pasado acá. Sinceramente, no sé qué está pasando. Acá está. Lo volví en otra vez. Ahí está. Estos son los productos. Estos son los nuevos productos, los nuevos productos que siempre, que ahora ya lo manejamos, ¿cómo se llama el que está al costado? ¿Dónde? El Bluetooth, Blue Ray, ¿cómo se llama? Blue Ray, ¿no es cierto? Que ahora, pues, ocupa con gran cantidad de, almacena gran cantidad de información. Las imágenes se ven perfectas, una nitidez tremenda, ¿por qué? Por la cantidad de información que se puede guardar. Ya estos equipos, ya se acabaron, pues, ya no existían, ya no existen. Ojalá que nunca más vuelvan a existir. Ya fueron, pues, ya tuvieron su época. Ahora tenemos esto que estoy filmando y estoy viendo. Y cada vez esas cámaras se van haciendo más chiquitas. Ahora hay unas camaritas de tamañito, Dios mío, me lo pongo en la cabeza, no sé, en la oreja, en un arete. Es decir, y puedo filmar todo lo que quiera. Y ya una precisión excelente. Porque así va avanzando. Este foquito ahora se convirtió en LED. Este foco en mi casa yo ponía pues cinco focos, lo prendía. A fin de mes me salía una cuenta grandísima de electricidad. ¿Por qué? Porque me habían consumido estos focos. Inclusive el foco era casi una unidad de medida. No sé si alguna vez visitaron el Museo de la Electricidad en Barranco. Te hacían ver cuando prendes una refrigeradora cuántos focos serían. Si prendes se entrevistó cuántos focos serían. Es decir, una comparación. Hoy día un foco o la cantidad de uso vamos a suponer. Yo tengo focos eléctricos de este tipo y gasto al mes 70 soles de electricidad. Estoy siendo generoso. Si a todo le pongo LED ¿cuánto gastaría? Es decir, 70 soles gasto con estos focos de incandescencia. Le pongo, le cambio todo y le pongo LED ¿cuánto gastaría? 20 soles es mucho. 20 soles es mucho. Esos focos no se queman. No se queman. No tienen filamento. Entonces, sería bueno que leamos un poquito sobre eso y es interesantísimo. Y lógicamente ahora es un equipo que puede abarcar todas las demás cosas en uno solo. Entonces, la multifuncionalidad y todo este asunto ayuda a que podamos tener productos que nos pueda podamos buscar dentro de la nomenclatura y clasificar de la manera más cómoda, más fácil y para poder un poco dar una explicación final de este asunto que es bastante teoría. Acá tengo una chompa que vamos a clasificar. Imaginemos de que ojalá ojalá no suceda lo que voy a decir pero pronto vamos a empezar a traer chullos de de Inglaterra y de ojo de alpaca porque de acá se hayan llevado alpacas viven allá y las han mejorado tremendamente. Pronto nos van a empezar a vender ropa de alpaca y si no nos ponemos las pilas ellos van a arrasar con todo el mundo vendiendo alpaca. sino nosotros que tenemos una alpaca pero bueno eso es una reflexión como ciudadano ¿qué hacemos? hay que hacer algo chompa tejido de punto con lana de alpaca para hombre cuello oval ¿qué dato falta? eso es lo que piensan que ustedes exportar vamos a hacer un supuesto vamos a exportar a Europa estas chompas ¿están todos los datos? ¿ustedes creen que falta algo? la talla es para hombre quiere decir que para adultos large ¿qué más? ¿qué otro dato? para ver el código ¿qué dato faltaría? el color ahí está el color es casi son tres colores color oscuro marrón muy oscuro un marrón oscuro y un marrón claro no ha sido coloreado ustedes saben que la alpaca las alpacas tienen diferentes colores de pelo entonces imagínense cuánto costará esta chompita es barata hacer una chompa con esas características con lana pura de cada color y en forma ¿no? vertical es fácil pero ahí está por lo tanto no está pintada es simplemente es una lana es una una chompa presentada de esa forma ¿qué más? ¿qué otro dato faltaría? ahorita no me han dicho cuál falta ¿el precio? hecho en Perú claro es hecho en Perú estamos exportando hecho en Perú es definitivamente ¿qué más? ¿qué más? vamos ustedes van a exportar imagínense que cada uno de ustedes va a exportar esto quieren dar la partida ¿no es cierto? me falta la partida entonces para poder la partida necesito tener toda la información del producto ¿hasta ahorita tengo toda la información o me está faltando algo? vamos a ver empezamos vamos a empezar para yo clasificar una mercancía yo debo tener las normatividades vigentes no se olviden siempre hay que trabajar con normatividad vigente un buen exportador debe estar al tanto de todas las normas que salgan sobre exportación sobre comercio exterior no solamente saber vender bien sino también conocer eso o por último tengo dentro de mi empresa una persona que se dedica a eso bestial pero lo importante es que la empresa sepa y que no diga después ¡ay! no leí esa parte qué pena has perdido y se pierde mucha plata seguimos entonces todo aquello que esté pues en la norma y nuestro decreto supremo de el arancel por ejemplo es un decreto supremo 237 eso está publicado en el Nero Peruano ¿qué más? ¡ay Dios mío! como yo ya había leído un poco en nomenclatura sé que las prendas de vestir se encuentran en la sección 11 materia textil es en su manufactura dice que la nomenclatura tiene un espacio un lugar donde están estos llamados esta materia textil porque es una materia textil como se trata de una confección de punto porque es de punto ¿no? trama de urdimbre es entrelazados ¿no? como las este bueno entrelazados y la de punto son este tipo de prendas que se estiran yo agarro un hilo lo jalo ¿qué pasa? lo desarmo pues en cambio yo agarro mi camisa que es de trama de trama de urdimbre jalo un hilo se va a ver una línea que falta ese hilo pero la manga sigue ahí no se cae la manga entonces esa es la diferencia entre trama de urdimbre y lo de punto ok seguimos una vez que ya tengo toda esa información sección capítulo busco la partida ¿y qué tengo que buscar una partida que diga chompa? señores en ninguna parte de la nomenclatura se dice chompa ¿por qué? porque la chompa la palabra chompa es un regionalismo y no solamente lo usamos Perú lo usan otros países todos los países latinoamericanos no solamente algunos países ¿como quiénes? Bolivia Ecuador Paraguay Uruguay nada más Chile no usa eso pues si ustedes van a Chile ¿quieren una chompa? van a quedar mirando ¿qué es eso? ¿qué es eso? no van a entender algunos ya van entendiendo porque también hay un poquito de eso hace 30 años atrás cuando decías por ejemplo ananás entonces ya ¿qué es eso? ya sabemos qué cosa es ¿no? ¿sí? ¿sabemos? la piña pues ¿no? el aguacate ya sabemos lo que es ¿por qué? porque tantas novelas tanto Chavo del Ocho pues que ya está metido esa palabra también acá pero hay muchas cosas que se dicen en un lugar y en otro lugar ¿no? yo tuve la suerte de participar en muchos eventos que tienen que ver con este tema hemos estado de 18 países hablando español y había momentos que no nos entendíamos nada porque cada uno decía sus propias cosas y no nos entendíamos y había hasta palabras que para nosotros era lisura y para ellos no o al revés también entonces nuestro idioma español tiene una cantidad de matices increíbles una de ellas es esta chompa entonces como esta es una nomenclatura internacional no de para Perú no, no es una nomenclatura internacional va a utilizar los nombres internacionales lo que es el común digamos el uso común a nivel internacional y como se llaman estos productos jersey o suéter se acabó el asunto una chompa es un jersey o suéter entonces tengo que buscar eso y efectivamente encuentro eso me pongo a buscar pero cuando me pongo a buscar esta chompa jersey no está confeccionada con lana de alpaca lana de alpaca ¿está bien dicho? ¿está mal? ¿cómo hace lana de alpaca? ¿la alpaca tiene lana? la que tiene lana son las ovejas los ovinos ¿sabes que mi que mi que mi pobre alpaca tenga cara de de ovino? no, no es no es no es un ovino no pertenece a eso entonces por lo tanto hay que cambiar eso porque hay que decir las cosas como corresponden es muy importante que el exportador diga bien las cosas a su proveedor a quien le va a vender para que las cosas funcionen entonces cuando hablamos de la confección con alpaca lo que tiene la alpaca es pelo fino y hay normas en la propia nomenclatura que te dice eso la pregunta es ¿y a mi que me preocupa que me interesa que se le llame pelo fino o se le diga lana? si me interesa porque estamos hablando de la mercancía tu mercancía tiene una serie de información que si no la tienes tú de pronto vas a perder es bueno que lo tengas es un poco el mensaje que yo les doy para evitar inconvenientes entonces por lo tanto es más apropiado de decir confeccionado con pelo fino de alpaca en consecuencia ubicaremos primero la partida la 61.10 entonces empiezo a buscar y efectivamente encuentro la lana de alpaca perdón las chompas acá están las chompas y busco y me encuentro con esa partida ¿qué cosa voy a ver? un grupo de partidas que tengo que escoger pero como tengo que escoger tengo que aplicar ya una norma hasta lo que he hecho acá he aplicado una regla que le llamamos regla primera ahora necesito buscar la subpartida que también forma parte de la estructura de la nomenclatura encontró solamente cuatro cifras 61.10 eso es lo que he encontrado ahora me toca buscar la subpartida a ver acá está ahí está véala fíjense cuántas hay a ver vamos a escogerla algunos que son muy veloces van a decir oiga pero acá está en tres lugares aparece la palabra jersey así no se busca así no se busca vamos a empezar ¿cómo se busca? lo primero que hay que hacer es distinguir dónde están las subpartidas de primer nivel ¿se acuerdan qué cosa era una subpartida de primer nivel? eran subpartidas que tenían un guión eran subpartidas que tenían la quinta y sexta cifra decenas y van a ver qué importante saber eso por eso que lo comenté parece un poco aburrido la cosa pero es necesario entonces ahí están 10 20 30 90 hay cuatro solamente voy a mirar cuatro voy a ver todo el resto ¿para qué? no pierdo el tiempo en gastar no gasto mi tiempo en leerme todo simplemente leo cuatro subpartidas ¿cuál? la 61 10 que dice suéter jersey pullover cardigan chalecos y artículos similares o de punto ¿por qué lo elegí? porque dice suéter ¿cierto? suéter o jersey ya lo escogí por eso pero ese suéter o jersey puede ser de lana o pelo fino 10 puede ser de algodón 20 puede ser de fila sintética o artificial 30 o puede ser de las demás materias textiles 90 la pregunta es ¿cuál escojo? la 10 la 20 la 30 o la 90 muy bien la 10 si escojo la 10 hay cosas que me están sobrando ¿eso que me está sobrando? afuera a ver son cuatro subpartidas que he escogido de las cuatro he escogido una y borro de la 20 para abajo ¿por qué? porque me quedo con la 10 ¿estamos de acuerdo? pero esa 10 ha sido desdoblada porque fíjense no está el número 10 acá yo he puesto acá un 10 entre paréntesis porque ha sido desdoblada ¿en qué se ha desdoblado? en 11 en 12 y en 19 ¿estamos? ¿estamos? ¿cierto? ya 11 12 19 la de 11 es de lana la 12 es de cabra o de cachimira y la 19 los demás la pregunta es ¿dónde lo ubico? ¿en la 11 en la 12 o la 19? los que han dicho 11 por favor pueden retirarse ¿cómo van a poner en la 11? ¿por qué lo van a poner en la 11? ¿para qué hicimos todo el análisis? ¿se dan cuenta? a veces hacemos un análisis y finalmente hacemos lo mejor y no se analizó nada ojo este comentario que lo hago luego con el la mejor intención es que ojo hay que tener hay que pisar firme yo ya vi que no es lana mi alpaca no es lana ¿cierto? entonces no puedo escoger de lana por lo tanto el 11 no es pues ¿es de cabra de cachimira? no es pues los demás ¿en los demás qué estará? todos aquellos que me queda que sean de pelo fino la lana ya está dicha por lo tanto de cabra de cachimira es pelo fino ¿sí? porque no es un ovino la cabra los demás están todas y está también mi producto si he escogido mejor dicho ¿cuál fue el código que he escogido? la 61 10 19 por lo tanto algo me sobra lo que me sobra hay que sacarlo ahí está son tres subpartidas la 11 la 12 la 19 de la cual he escogido una y el resto la voto he escogido la 19 ¿estamos? fíjense cómo se va cortando la brecha se va cerrando y vamos vamos a llegar al lugar muy bien mi producto que es de pelo fino esta 19 61 10 19 ha sido desdoblado pero ya ¿qué cantidad de números? 8 y esos 8 son andinas entonces ¿cómo lo he desdoblado? 10 20 30 90 mejor dicho 1 2 3 4 subpartidas de la comunidad andina la pregunta es suéter la 10 chaleco la 20 cardigan la 30 y los demás ¿dónde está mi producto? en la 10 por lo tanto ¿qué cosa hay que votar? de la 20 para adelante afuera y se va quedando solamente eso ahora mi producto suéter a nivel nacional ya son 10 cifras a nivel nacional por cuestiones de política económica económicas fue necesario hacer un desdoblamiento suéter con cuello cisne tipo tortuga ¿no? grande acá y los demás la pregunta es que esta subpartida 61 10 19 10 se ha desdoblado en 10 y 90 mejor dicho dos subpartidas nacionales la pregunta es ¿en cuál estará? la 90 por lo tanto la 10 me sobra señores la clasificación es esta ese es el código y con ese código voy a poder hacer muchas cosas ¿se dan cuenta? les he demostrado ahorita esa pequeña teoría que lancé la importancia que tiene al momento de buscar un producto dentro de la nomenclatura ¿para qué? porque al momento que yo hago un despacho voy a tener que poner un código la aduana me va a exigir un código si ese código está equivocado se detienen los despachos empiezan los problemas empiezan los problemas o cuando llega al otro país y otro país dice con esa partida y regresamos no, no, no hagan un trabajo por favor clasifiquen bien eso y vean si tienen algún tipo de restricción y como les han dado un certificado de origen de acá no vale ese certificado porque le han puesto un código que no es todos los problemas que se pueden presentar ¿ok? entonces la nomenclatura finalmente es una lista de mercancías que sirve para organizar los productos poder ubicar los productos dentro de esos códigos y que va a tener un valor para efectos estadísticos en caso de importación para efectos tributarios para ver si tiene algún tipo de restricción entonces tiene muchos valores inclusive hasta el impuesto genera las vendas también hay estos códigos por si acaso entonces yo creo que esto espero que haya ilustrado porque lo que queríamos era un poco ilustrar lo que es todo esto de la nomenclatura es una técnica que toma mucho tiempo en el aprendizaje así ya de llevar a cabo cosas casos concretos pero si es factible aprenderlo sin tanto problema conmigo